Por medio de la sentencia 21.915-21, la Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Educación Pública que en el plazo de 12 meses, es decir, un año, se realicen las mejoras físico-sanitarias señaladas por el Ministerio de Salud en la Escuela Pavones, ubicada en Pérez Celedón. De acuerdo con la resolución, dicho inmueble deberá garantizar un ambiente sano y adecuado para la educación de los estudiantes de ese centro educativo. De los hechos expuestos, la Sala logra concluir que las autoridades del Ministerio de Educación Pública han lesionado abiertamente los derechos fundamentales de los estudiantes y docentes del Centro Educativo Recurrido, pues a pesar de que, según las especificaciones vertidas por la autoridad recurrida, con ocasión del amparo se programó una visita y se retomó el proceso, A este momento, las falencias constructivas permanecen, lo que atenta contra la integridad física y el derecho a la educación de los tutelados, es decir, aun cuando resulta evidente que el Ministerio de Educación Pública ha tenido conocimiento de las necesidades en cuanto a las mejoras de infraestructura que requiere la Escuela de Pavones desde el año 2016, las autoridades recurridas han sido permisivas con esta situación y tardías en darle una solución. Además, logra acreditarse que la Escuela de Pavones no se encuentra en la lista de prioridades del Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Educativa, por cuanto el proyecto no está incluido en el Plan de Inversión 2021, de modo que no se brinda una fecha estimada para la ejecución de las obras. Cabe señalar que este tribunal no desconoce que deben realizarse trámites y cumplirse requisitos técnicos para este tipo de proyectos. Sin embargo, el plazo transcurrido y el que resta por esperar resulta excesivo e irrazonable, violentando los derechos fundamentales de los estudiantes y personal docente del Centro Educativo. Asimismo, la sala le ordenó al director del área rectora de Salud de Pérez Celedón que dentro del plazo máximo de 15 días debe ser necesario nuevamente que gire las órdenes sanitarias pertinentes para proteger la vida, integridad física y salud de los menores de edad que asisten actualmente a la escuela, así como del personal docente y administrativo. Cabe indicar que desde el 2019 se informó por medio de TV Sur Noticias que se esperaba en el 2020 la construcción de la nueva infraestructura de esa escuela debido al deterioro que tiene. Sin embargo, a la fecha no se concreta. En ese momento, el director Alexander Delgado informó que se trata de una estructura de dos plantas que sería construida en el mismo terreno, con una inversión de alrededor de 2 millones de dólares, un proyecto que estaban tramitando de la mano con la Dirección de Infraestructura Educativa. Pero la fecha no se concreta y ahora la Sala Constitucional, tras aceptar un recurso de amparo, ordenó las mejoras. Esta escuela fue construida en 1948 y no reúne las condiciones mínimas.